El presidente López Obrador acusa de neoliberales, injustas e inhumanas las políticas educativas del presidente de Argentina, Javier Milei. Durante su campaña electoral prometió aplicar la motosierra para recortar el gasto público y lograr el equilibrio fiscal. Pedro Sánchez, presidente de España, se plantea renunciar a la presidencia tras denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesta corrupción y comunicará su decisión el próximo 29 de abril. Joaquín Moreno es el nuevo entrenador de chivas femenil de manera interina para el cierre de la fase regular y liguilla. Wendy Guevara compartió escenario con la reina del pop Madonna durante su concierto en la Ciudad de México.